Un aumento de casos, más de mil activos y traslados masivos de pacientes COVID-19 hacia otros centros médicos es una muestra clara de la situación que vive Pérez Celedón con este virus. La apertura del parque y la cantidad de personas en la terminal de buses son aspectos que vigilan en la municipalidad de Pérez Celedón. Obviamente nosotros como de esos dos puntos particularmente, Johan, que usted me menciona, pues somos los responsables del inmueble, tanto mercado, terminales, el parque central que tenemos acá. Bueno, dichosamente a este momento por parte de salud no se nos han hecho observaciones al respecto, pues se ha mantenido un cierto respeto a eso. Si bien es cierto, pues ya vemos algunas bancas que ya han sido quitadas las cintas amarillas, también vemos, y en esto pues con salud lo hemos conversado, que será un proceso también de ir conforme la gente los vaya quitando, tampoco es que los vamos a ir reemplazando, eso es un criterio que nosotros tenemos como de arranque, de reapertura de lo que es este sitio. El mes de diciembre es un periodo clave donde las fiestas y las personas que hacen compras pueden dejar cifras más altas si no existe un cuidado importante. No obstante, pues sí nos preocupa que se acerque diciembre, donde sabemos que conforme también las condiciones del tiempo nos colaboren, pues también veremos mayor afluencia en este sitio, en este parque central, y ni qué decir en nuestro mercado y terminal, en donde volvemos a hacer a los autobuseros pues ya el llamado de atención en cuanto a lo que es los respetos a las filas, todos esos detalles, y en esto pues saber de que en todo momento pues también tenemos la vigilancia por fuerza pública, como el lente que está ahí un 24-7, y el Ministerio de Salud como tal, que eventualmente es el que nos gira las órdenes sanitarias de ser necesarios en cuanto a las diferentes observaciones. El alcalde de Pérez Celedón hizo un llamado a mantenerse alerta y respetar todos los lineamientos. Pero en esto, el comportamiento que hemos tenido hasta el momento, pues lo podemos ver adecuado, razonable, a pesar de que como Cantón pues hemos venido teniendo un incremento importante de casos, pues no tenemos que bajar la guardia, y en esto le pedimos siempre a toda la población, como lo dijimos, y cuando se abrió este tema en el Consejo Municipal de este pasado martes, lo dijimos entre todos los compañeros que la responsabilidad es de todos los ciudadanos, ¿verdad? Difícilmente pues el alcalde, el compañero del Ministerio de Salud, el señor capitán de fuerza pública, va a estar detrás de todos y cada uno de los ciudadanos. Bueno, tenemos que colaborarnos todos para bien de todos, y que este cierre de año, que a veces es más familiar, más de convivencia, más comercial inclusive, pues se desarrolle de la mejor manera, y que no tengamos pues algunas advertencias o algunas medidas que no quisiéramos como Cantón. En Pérez Celedón se abrieron varios parques y el polideportivo durante las últimas semanas.